Mi casa tiene 105.78 metros cuadrados. ¿Y te están cobrando? 136.96, porque como le digo, me cobran la jaula de un perro, una mella sombra de mi carro, donde meto mi carro y la sombra de un árbol. O sea, eso sí te da los 136 metros. Así es, con todo eso que me están cobrando, los metros cuadrados sí me da. ¿Y ya has solicitado tú ahí en Catastro que vayan para que verifiquen? Donde yo es el ayuntamiento, ahí por Lobregón, y me dicen que no tienen sistema, que no tienen gente, que no pueden venir desde el 2012.